Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme Señor y me convertiré. Leí hace tiempo en un libro espiritual el peligro que supone apegarse demasiado a las personas. Uno puede hacerse un poco esclavo de lo que piensen, de lo que digan, de lo que hagan y al final en esas personas cifra todas sus esperanzas y se hace dependiente y pierde mucha libertad. Y cuando le fallan, se derrumba. Hay que querer a la gente, hay que amar al prójimo, hay que estar pendiente de los demás, pero con orden, manteniendo esa sana libertad de los hijos de Dios. Hasta aquí todo bastante normal, no es que haya descubierto nada nuevo. Seguro que alguna vez nos ha pasado eso de depender en exceso de alguna persona y hemos tenido que recalcular el camino y ordenarnos un poco por dentro. Pero lo que más me gustó del razonamiento en este libro espiritual, y eso sí que me parece un buen descubrimiento, es que somos tan dependientes de las personas a las que amamos un poco desordenadamente, que de aquellas a las que odiamos, a las que queremos mal, a las que podemos considerar nuestros enemigos. Y ese rencor nos quita mucha libertad, porque estamos todo el día pensando en cómo fastidiarles, cómo vengarnos, cómo hacerles ver que no les aguantamos, cómo devolverles las ofensas, cómo hacerles el vacío. Menudas cadenas que tenemos cuando al prójimo lo tratamos mal. Y el tiempo de cuaresma es precisamente un tiempo de liberación. Liberación de tantas lataduras que retrasan nuestro camino hacia ti, Jesús. Y para liberarnos, antes que nada, tenemos que reconciliarnos con los otros. Porque, ojo, tenemos una doble vara de medir tremenda. De lo malo que nos hacen los demás, nos acordamos a todas horas. Pero de lo malo que hemos hecho nosotros, nos olvidamos en un pispás. Somos capaces de tener guardada hasta la menor ofensa que hayamos recibido. Este el otro día me sonrió poco. Uy, no me miró bien. No me preguntó qué tal. Me trató con frialdad. Igual todo es más sencillo y el otro no quería maltratarte. Quizás se encontraba mal, durmió peor, tiene un problema y por eso no sonrió. O no me miró bien o no me preguntó qué tal. Quizás no estaba en las mejores circunstancias para dar la talla ante mí, para satisfacerme, para hacerme sentir bien. Y no pudo darme lo que esperaba. Jesús, que me serene cuando los demás a veces no dan la talla conmigo. Que no me dé un ataque de rencor, que sepa vivirlo con paz. Que sepa dar el peso adecuado. Y aunque el prójimo tenga una justificación para habernos tratado así, da lo mismo. La lista de agravios ya la tenemos hecha. Todos acumulados y ordenados. Lo clasificamos ahí por orden alfabético, por días, por horas. Hizo esto el jueves, el viernes se muerto así y el sábado dijo tal cosa. Tenemos un disco duro de varios teras, con las cosas desagradables, negativas, molestas de los demás. Pero la memoria es selectiva. Llega la hora de pensar si tenemos que pedir perdón a alguien por algo, si no nos hemos portado como se merece la gente que más nos quiere, o si hemos fallado al que nos necesitaba, y ya no nos acordamos tanto. Nuestra memoria empieza a fallar de repente. ¿Yo? ¿A quién? Si no hago mal a nadie. Y empezamos a poner excusas. Pero qué exagerados. Tampoco es para tanto si lo hice sin querer. Si él me hizo algo peor. Que no tenga la piel tan fina. Hay que ver que se molesta por todo. No hay quien diga nada. Y nos pasa lo de siempre. Una exigencia enorme con los demás. Y vaya manga ancha que tenemos con nosotros. Hoy Jesús, en plena cuaresma, que es un tiempo para vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestro yo, nos das un pequeño toque de atención. Ey, que a veces hacemos daño a la gente. Hacemos sufrir. Hacemos que otros lo pasen un poco mal. Y no basta con olvidarlo. Con hacer como si bueno, no hubiera sucedido nada. Hay que sanar. ¿Verdad? Como cuando nos hacemos una herida. Imagínate que viene la persona que nos ha empujado y por eso nos hemos dañado. Y nos dice, venga, de pie, ánimo, que no ha pasado nada. Que hay cosas peores en la vida. Y tú le dices, pero si estoy sangrando. Si me duele. Si no puedo ni apoyar la pierna. No basta con hacer como si no hubiese pasado nada. Hay que curar. Hay que sanar. Hay que limpiar la herida. Hay que echarle agua oxigenada, mercromina. Hay que poner una tirita. Al día siguiente hay que cambiarla y que se airee y volver a lavarla. Así hasta que cicatrice. Lo que hacemos con el cuerpo hay que hacerlo con el alma. No basta con hacer borrón y cuenta nueva. Quizá hay que pedir perdón. Hay que estar más pendiente de esa persona. Hay que tener detalles de cariño con ella. Hay que decirle palabras de afecto. Hay que conseguir que se sienta de nuevo, querida, ya que le hemos fallado. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Hoy Jesús me animas a que no me conforme con una piedad superficial de cara a la galería. Comulgar es algo muy serio. Es entrar en la máxima intimidad contigo. No puedo ir en la fila de la comunión a recibirte con una mochila llena de malos rollos, de quejas contra otros, de desprecio al prójimo, de que a este no le hablo, de que a este otro le hago el vacío, de que al de más allá le trate mal y soy incapaz de pedirle perdón. Hay un texto maravilloso de San Francisco de Sales que es duro y que mete el dedo en la llaga y que denuncia a nuestra pequeñe de corazón. En ese texto describe el peligro de una actitud superficial, sobre todo en este tiempo de cuaresma en el que se nos invita a una conversión profunda. No de escaparate. No para cambiar cuatro cositas, sino para hacer una auténtica mudanza. Cuando uno se cambia de casa no se lleva un par de muebles solo, sino que mete literalmente toda la casa en cajas para llevársela a otro lugar. Toda la casa, sí, a lo grande. Esto es lo que nos pide Jesús en esta cuaresma. Mudanza. Cualquier cosa oscura, mundana, pecaminosa, aunque esté en el trastero o en la balda más recóndita de un armario o en la esquina del cuarto de baño de invitados, todo eso fuera a las cajas. Hay que mudarse. Hay que mudarse de la vida de pecado a la vida de la gracia. Hay que llenarse del aire fresco del espíritu. No basta con unas pocas bocanadas. Hay que ser inundados en el agua limpia de la vida sobrenatural, no simplemente beber unas gotitas. Bueno, voy a ir con el texto de San Francisco de Sales, que se me acaba el tiempo y al final se me olvida. El que se siente inclinado a ayunar se considerará muy devoto si no come, aunque su corazón esté lleno de rencor. Y mientras por sobriedad no se atreve a mojar su lengua, no digo en vino, pero ni siquiera en agua, no temerá teñirla en la sangre del prójimo mediante maledicencias y calumnias. Otro se creerá devoto porque reza diariamente un sinnúmero de oraciones, aunque después su lengua se desate de continuo en palabras insolentes, arrogantes e injuriosas contra sus familiares y vecinos. Algún otro abrirá su bolsa de buena gana para distribuir limosnas entre los pobres, pero no es capaz de sacar dulzura de su corazón perdonando a sus enemigos. Aquel perdonará a sus enemigos, pero no saldrá sus deudas si no es apremiado por la justicia. Piedad no superficial. Si te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti. Jesús, cuando me acerque a comulgar tu cuerpo y tu sangre en la misa, quiero tener el corazón reconciliado con los demás. Deseo haber puesto todos los medios para sanar las heridas que he podido provocar, haber besado esas cicatrices, haber rectificado mi modo de actuar, haber puesto todo mi corazón en hacer las paces con quien me he enfadado, haberle tendido la mano. Que este tiempo de cuaresma sea un tiempo de mudanza en mi vida. Que pueda meter todo el rencor, todas las rencillas, todas las iras en cajas y a cambiarme de casa, a cambiarme de corazón. Un corazón nuevo. Que sepa que cuando presenta su ofrenda ante el altar, primero tiene que reconciliarse con su hermano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.